Entre tú y yo no es nada personal El corazón desayuna siempre igual En la mañana café y tu amor Canción semanal trae dolor Sin embargo duermo aquí Soñando con tu olor en mí Vives en mis sentimientos, tu amor, mis pensamientos Nada personal, no hay nada más Detalles invento en cada lugar Dentro mío tragedias tú sanas Me haces loco, quizás sin más En cada gota de mi sangre estás En mis pasos tu sombra va No necesito tus labios besar En nosotros ya nada personal Sacando flote mi dolor A veces sanas mi interior Me haces mal después de amar Nada personal queda ya Nada personal, no hay nada más Detalles invento en cada lugar Dentro mío tragedias tú sanas Me haces loco, quizás sin más Te dañan Te dañan Nada personal, no hay nada más Detalles invento en cada lugar Detalles invento en cada lugar Dentro mío tragedias tú sanas Me haces loco, quizás sin más De cada gota de mi sangre estás Te loco, quizás sin más Entre tú y mi sangre estás